¿Qué tal? Somos un noticiario, proveedores petroleros, y me encuentro nada más y nada menos que con el organizador de este evento. ¿Me podría decir su nombre y su cargo, por favor? Hola, buenos días. Mi nombre es Primo Luis Velasco Paz, y soy en la subrección de la Coordinación Operativa Comercial. Ok, bueno, vemos que se realiza este segundo Congreso Internacional de Medición de Flujo y Calidad de Hidrocarburos. Coméntenos, hasta ahora, ¿se va tan satisfecho de este congreso? ¿Cómo lo ha visto hasta ahora? Siendo alguna, cumple nuestras expectativas. La verdad es un congreso pequeño, pero muy concurrido. Por parte de Pemex tuvimos 300 congresistas, además de los expositores, los invitados, la gente, los congresistas externos que tuvimos. Andamos con un aforo de 850 personas aproximadamente. Y con las compañías que nos acompañan a realizar este evento, pues tenemos unos stands muy bonitos, muy relevantes, con mucha información, muy enfocados a la medición en su mayoría de ellos, y con lo cual, por supuesto, agradecemos a todos ellos, porque con su participación hacen de nuestro evento que este sea exitoso, totalmente satisfecho de la hospitalidad de la ciudad de Campeche, una ciudad muy segura, muy limpia, con mucho progreso, mucho empuje. Lo hemos constatado en nuestros recorridos que hemos hecho también antes de realizar el evento y ahora que lo estamos realizando. Y por supuesto que nuestros congresistas se sienten también muy a gusto en esta bonita ciudad. ¿Empresas de qué lugares pudimos encontrar aquí en este congreso? Bueno, en realidad las empresas al ir están en todo el mundo. Como es Emerson, no solamente tiene presencia en México, sino tiene en otras partes del mundo. En el mundo, tuvimos otras compañías como General Electric, Cameron, y hay compañías de la rama muy especializadas, como Metromex también, que nos apoyó muchísimo para este evento, pero también sin duda en este evento el distingo muy relevante es la participación de los señores reguladores. Tenemos aquí enfrente el módulo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que participa muy activamente también en esta actividad. Y ayuda muchísimo a este evento, porque a partir de la reforma, pues los reguladores, conjuntamente con Pemex, debemos caminar hombro con hombro para poder obtener los resultados que nos marca la reforma energética. Muy bien. ¿Qué le ha parecido a la ciudad? ¿Cuáles son? Bueno, hace ratito ya me comentó un poquito acerca de algunas características de la ciudad que les llaman mucho la atención. ¿Por qué deciden hacerlo en Campeche? Supongo que parte de lo que nos comentó, pues influyó mucho en decidir que se realizara este segundo congreso aquí. Sin duda, pero también Campeche como estado es la capital petrolera. Este evento, o no se han hecho este tipo de eventos aquí en la capital, en la ciudad de Campeche, por diferentes circunstancias, pero sobre todo por la infraestructura. Hoy por hoy Campeche cuenta con estos centros de convenciones muy ad hoc a nuestros trabajos que queremos hacer, como este congreso, muy cómodo. Y también su infraestructura hotelera pues sigue creciendo y es lo que buscamos nosotros que se complemente este binomio que es capacidad de hotelería con el centro de convenciones o el lugar para hacer nuestro evento y todos nuestros expositores y nuestros congresistas se sientan cómodos en el lugar para desarrollar sus actividades. Si nos pudiera comentar también acerca de las sesiones técnicas que se tuvieron en este congreso y de las conferencias magistrales que nos ofrecieron. Bueno, sin duda también este objetivo, las sesiones técnicas es el objetivo que buscamos, que es parte de nuestro congreso. Y déjeme comentarle que fueron de muy buen nivel técnico nuestras sesiones en general. Tuvimos participaciones en ellas de exponentes de varias partes del mundo. Tuvimos una magistral con un ponente de Egipto, de Estados Unidos. Vino alguien de la parte de Europa también. Y en las magistrales, pues sin duda alguna, nuestro señor director de PEM Exploración y Producción, el ingeniero Juan Javier Hinojosa Puebla, abrió con una de estas ponencias magistrales muy concurrida y con un mensaje muy claro y preciso de lo que son estas reformas, cómo nos impactan. Bueno, también ahorita tenemos una siguiente magistral, que es con el señor comisionado presidente de la CNH, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde también él va a dar una plática sobre este tema que es tan importante en la actualidad, ahora que ya los productores no solamente es Pemex Producción y Producción, sino que ya también son otros terceros que están participando con nosotros en la producción. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Hasta luego, soy Lorena García para su noticiario Proveedores Petroleros.